No sabes cuantas veces pensé en decirte todo esto pero nunca encontré El momento perfecto aún te extraño como antes y aún te pienso como siempre Necesito ya de ti, solo vuelve, vuelve, vuelve baby Me jures aquí dentro de mí, solo vuelve, vuelve, vuelve baby Oh girl, cada segundo es un mundo que pasa por mi mente cuando no estás aquí baby Mis ganas de amarte, tocarte de nuevo se apoderan de mi lady Y me perdí, enloquecí, dime ya si no es así Para así no tener que darte un beso, yeah, yeah Para poder explicarte, yeah, yeah Todo esto es lo que siento, oh, oh Porque palabras no tengo, oh girl Para así darte un beso, oh, oh Para poder explicarte, yeah, yeah Todo esto es lo que siento, oh, oh Porque palabras no tengo, oh No tengo, girl, no tengo, girl Mírame y dímelo, mi mirada te dice todo Entre tú y yo hay un modo Llámano otra vez como loco Pero entiendo que ya no, que lo que pasó ya pasó No me niegues baby que yo sé que nadie te ha amado como yo Como yo, como yo Solo vuelve, vuelve, vuelve baby Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti Necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti Necesito de ti, para así no tener que darte un beso, oh Para poder explicarte, yeah, 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 yeah Todo esto es lo que siento, oh, oh Todo esto es lo que siento, oh, oh Porque palabras no tengo Para así darte un beso Para poder escucharte Todo esto es lo que siento Porque palabras no tengo No tengo, girl, no tengo, girl No tengo, girl, no tengo palabras Solo siento todo, girl Yo, girl, solo vuelve, vuelve, vuelve No tengo, girl, no tengo, girl Vale, vale, vale ¿Qué pasó? No tengo, girl No tengo, girl